...7 grados en 9 décimas, la humedad 83% de la presión, y el 5.4 de estos pascales, el 27 de marzo de estos kilómetros cuadrados, pero se encuentra algo neblado, y recordad que la ventaja y solo salió en caso de necesidad. Informó Radio Buenos Aires. Lo que importa, ya lo sabéis. A continuación, se difundirán las estrofas del Lismo Nacional Argentino. Gracias por ver el video. Gracias.